Iniciamos grabación, aquí estamos. Acaban de jugar los clones TMG. Exacto. Calva Flow y AJ. Dark Calva Flow contra Light AJ. Es un juego, pero Calva Flow está muy potente. Sí, está suave. No, no, está ganando, bueno, pues dominante. Todo el mundo aquí apoyando a Georgie. Todo el mundo aquí ocupando su hombre del online. El campeón del pueblo. El campeón del pueblo, el campeón del online. Le ganó 3-0 a Des para llegar acá. Al compadre lo reventó. Cristo bendito, pobrecito, el compadre no supo qué le pasó por encima. Bueno, esto va a ser un juegazo, pero... ¿Qué piensas de este match? Porque yo de Yoshi es de los personajes que no tengo muy en el radar realmente. Yo no conozco cómo interactúan entre ellos muchos. Exacto, exacto. Pero dicen que Yoshi lo gana. Es que Yoshi tiene cosas místicas y que vamos a ir aprendiendo en este match. Vamos a ver qué tal se desarrolla esto por los momentos. Guau, me encanta. Lo que me ha dicho... Está sólido. Exacto. Lo que me ha dicho de Serra es que el combo game de Georgie es una cosa que es imparable. Y bueno, ahí ya está. 60% de una interacción. 73%. Ajota por los momentos no sabe qué camión le está pasando por encima. Lo que tiene Yoshi a su favor, este personaje es de movilidad aérea. Exacto. Se mueve rápido. Uy, qué buen bait. Lo engañó con ese pez más totalmente. Sí. Entonces, aparte de que tiene mucha movilidad aérea, tiene un combo breaker que yo creo que funciona contra los combos de Steve. Claro, claro, claro. Porque el salto creo que tiene Super Armor Frame. Sí, sí, sí. No sé si es Frame 1 o Frame 3, pero es rapidísimo. No, creo que es Frame 1, si no me equivoco. Entonces, los combos de Steve los tienes que ejecutar perfectos porque cualquier errorcito y se sale con el Super Armor. Exactamente. Y bueno, vas a quedar en una posición bien comprometida. No vas a poder campearlo desde arriba porque él quiere entrar desde arriba con la movilidad aérea que tiene. El combo game... Uy, ahí está a Georgie sacando el primer stock. Muy bien. El combo game es equiparable. Los dos hacen cantidades parecidas de años. Sí, sí, sin duda. Pero tal vez Steve tiene más kill power por lo menos cuando puede minar. ¿Pero cuándo vas a minar? Yoshi está saltando en tu cara todo el tiempo, no has podido minar. ¿Sabes qué? El ángulo de los huevos también te ayuda mucho a pasar por la guardia de Steve y por toda la misión vivienda que él te puede apuntar ahí, ¿sabes? Entonces, eso es una cosa que es interesante en este macho, me gusta. Y bueno, lo otro es que el Fer es engañoso, pero te lo pegan al escudo y no puedes hacer nada. Para nuestros televidentes, Steve es un personaje que para volverse fuerte tiene que minar. Y cuando se mina puede hacer mejores ataques. Así es. Pero Yoshi es un personaje que se mueve muy rápido en el aire, entonces está encima de él todo el tiempo y no lo deja minar. Por eso estamos diciendo que probablemente le va a costar mucho a Jota, a pesar de que Steve es el mejor personaje de este juego. Yoshi solo es bueno. ¡Ay, el low profile! ¡Ay, qué bueno! Eso cubrió todo. Spargo está empezando a agarrar a Yoshi. Yoshi tiene salsa. Interesante, ¿no? Interesante. Tiene salsa. Y es un personaje poco explorado en el juego, entonces también. Y adaptando al matchup es bastante complicado. Ese Dauntwinter Yoshi… ¡Ay, lo atrapó! Perfectamente ejecutado. El Dauntwinter Yoshi también es legendario. ¡Atrapado! Porque tiene lo que se llama set knockback. Por lo menos tenía eso en los otros juegos. Exactamente. En 140, pega igual que en 0%. La consistencia del personaje, pues, por ese tipo de cosas lo hace bastante fuerte. Y siempre te pone a tequear. Si siempre te pone a tequear, siempre lo puedes usar para setear kills, setear combos, setear todo. Y le descubrieron un Shield Break. ¿Sabías eso? ¿Con qué? Tú haces Side B, cuando el otro escudo en la esquina, tú haces Side B y te pones a machia botones… ¡Ay, Shield Break! Ok. Justo hablé de Shield Break, pero no es… ¡Uuuu! ¡Víjame, Mr. Worldwide! Mr. Worldwide con un Dumbi le partió el escudo completo. A Jota está… A Jota lo están cocinando, pero bueno, a Jota responde ahí con ese out smash. Esto es para entrar a Topocho, ¿no? Esto es para entrar a Topocho, ¿no? Georgie aquí que está sacándose para poder entrar a Topocho contra Jota por los momentos. Georgie Topocho va a ser divertidísimo. Divertidísimo. A mí me lo dijeron. Yo estaba manejando acá y me dijeron. Sí. Pilas con kills. Él va a llegar a Topocho hoy. Aquí de Serra dijo, Georgie va a pumpear hoy. Y mira, aquí está pumpeando. Después de que… ¡Ay, atrapado! Pero a Jota, él ha sido Topocho mucho tiempo. Sí. Además, se echó el level up de que ahora tiene sponsor. No podemos subestimar eso. ¡Ay, fallo! Tech Chase. A ver, a Jota aquí… Los bloques… Empieza a entender un poco más cómo maniobrar sobre el Yoshi. Hace su propia pista. ¡Ay, ay! No, no, eso llega… Llega siempre. Si tienes que… ¡Ay, el palazo! ¡Guau! ¡Oh, qué desparre! ¡Guau! ¡Qué mío! No sé si iba a partir escudo porque esta vez estaba demasiado full. ¡Pero eso sí va a matar! ¡Guau! ¡Guau! Sí, 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 sí. ¡Cayó en el Tercon! Pero bueno, Kiox, estoy seguro que le puso el miedo de Dios a Jota. ¿Sabes que no se puede estudiar por qué? ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Eso sí es potente! Pues en la primera interacción… ¿Cómo dirían en inglés? Duff and Throw Leader Cars. ¡No echa carrito! Bueno, arrancamos juego 2, mismo stage. Vamos a ver ahora cómo responde Jody. Esa derrota después es un juego que estuvo bastante controlado, pero a Jota lo supo traer de vuelta. Y ahora empieza Jody a mantener una presión sobre Steve, no lo deja construir, no lo deja minar. Steve todavía tiene el arma de cartón. Y el Fer… No hemos hablado de lo bueno que es el Fer para partir las paredes de bloques. Exacto. Es un Aerial Save porque lo haces y dripteas para atrás después. Exactamente. Y parte 3 bloques. Parte 3 bloques. Y bueno… Ah, él lo agarra porque cada vez se le hace ataque. Pero lo predijo demasiado. Eh… Pero bueno… ¡Ay! ¡No llega, llega! Y también tiene un Air Dodge brutal de Yoshi que le permite llegar. ¡Ay! El Wave Dance que hizo ahí todo el momento en que le dio hacia el stage. Para los que no han jugado con un Yoshi, les voy a decir cómo se siente este momento. Tú estás jugando y todos los ataques de Yoshi te ponen a tequear. Entonces, es una prueba muy grande de tus nervios. Porque… Deja de tequear porque estás nervioso y… O deja de reaccionar al Down B porque estás nervioso y no llevas vida. Esto es una prueba de tu compostura como top player. Por suerte, los Down B no han roto el escudo, pero como no los ha castigado, los está spameando. Claro. Los está bombareando ahí. Y bueno… Si no te los castigan, espamealo. Y… Tal para cual. Espera el bloque. Espera el bloque. Espera. Eso con vea con o sin bloque porque Yoshi está roto. ¡Oh! Pero Steve está más roto todavía. Mira. Ajá. No se explica cómo lo mataron. El Shield Break. Tú aprietas ID y si tú te pones a apretar A como loco en la esquina, eso no se va para afuera pero sigue sacando un hitbox. Están compuestas ahí con el… Ajá. Entonces, eso parte un escudo, te queda bloqueado un escudo y te parte cualquier escudo. Sí. Tienes que estar haciendo escudo en una esquina. No sé si Kiox lo practican, no sé si es viable, pero es muy divertido. Tienes que estar en una esquina. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No sé si. Sigue tratando de sustragar al personaje, no, fíjate que en esas cosas muchas veces los players de la experiencia dicen, miren, si uno ha jugado a un macho, ponga a lo lento. O sea, ir viendo cómo son las interacciones realmente y se ve que a Jota no le están metiendo toda la carne del asador como siempre suele hacer, porque no sabe que hay que esperarse de las interacciones con Yoshi. Ese es un problema, otro, ojo, y mira como Jota, mira como Jota ha evolucionado. Le partió el escudo una vez, después a los otros roleó y después dijo, no, no, ya me lo está fameando, ya no le voy a rolear, ahorita lo castigo y poco a poco fue aprendiendo. Mira qué adaptación de top player tiene este hombre, se ve que es un tipo inteligente, buen mozo, atractivo. No sé si realmente sí los pone, los guarda. Sí, eso tal vez no es tan bueno con Yoshi porque tiene el armo en el salto, no sé. Eso es un poquito macho de Pender. A mí me parece que están rotísimos los C-Dop de TNT. Me parece que es muy... ¡Ay! Pero David, ¿tú crees que un C-Dop de TNT hubiera matado más fuerte que eso? ¿Tú crees que un C-Dop de TNT mataba antes que por un smash cargado completo que cubre Roly normalguedo porque pagó 6 dólares? Robando como el Madrid, así es. Oliva robo, lo siento. Amnesty, Maracaibo, todos, Anzuategui. Denle su energía, levante las manos. Porque están robando a este hombre, hermano, hermano. Muchachos, por favor, la gente que ama para Giorgi. Empezamos. Vamos, manitos en el chat, por favor. La gente que ama para Giorgi. Y Giorgi, si toma su tiempo... Giorgi, sí. Respira. Un poquito timpeado por las interacciones. Entendible. En las partidas. Pero bueno, muchachos, ahí está. Imagínate jugar tan bien para la barrera final. El mejor personaje del juego. Y esto es loser. ¿Quién le ganó a Jota? Ah, Calva Flow. Pero Calva Flow también usa a Steve. No es porque a Jota, Calva Flow es el, a Jota es bueno. Exacto. Y se sabe el macho porque le pasa debajo de los bloques. O sea, no es la primera vez que juega el macho. De hecho, yo entiendo que... No, claro. Doe Sad Becerra... Matari. Usa a Steve. Sí. También, está... ¿Quién? ¿Quién? Brain. Brain Clay. Jueguen de una. ¿Quién? 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 No, se lo di a alguien que se estaba muriendo de apartar. Ok. Pero es allá del fondo. Bueno, y este huevo está relativamente parejo, pero de nuevo. Yoshi tiene que salir de la esquina y esa ha sido la historia de su vida. Steve no tiene diamante todavía, pero no... ¡Oh! ¿Eso fue Neil? Sí, sí, sí. Ni nada, ni nada, Juan. ¿Eso es técnico? ¡Váker! ¿Eso no es técnico? ¡Eso no es técnico! Por favor, llámame a Zidane. Esto fue un robo institucional. El campeonato robando más que el Real Madrid. Me encanta. Y no pagó al árbitro. Le pagó 6 dólares a Sakurai. A Sakurai no le pagó a Sakurai. Al que hizo el juego le pagó. El Real Madrid, muy bien. Trata de seguir ahí metiendo esa presión en el legs con el perro. Retreating perro de nuevo. ¿Por qué Steve tiene tanto rango? Dime. No entiendo. ¿Por qué Steve es un espadachín con más rango que los espadachines? Yo pensé que le iba a hacer Neil a la otra. Y lo mataba, lo tostaba. ¡Bien! Pero otro, hombre. Pero de nuevo. Toda la presión está sobre Kiotx porque va perdiendo 2-0. 2-0 y tiene 90% de desventaja. Está un throw, esquiva el upper. Buen frame tap ahí. Sigue metiendo a Ned. ¡Nerds! ¿Cuántos Ned puedes meter? Yo le pregunté una vez a Kiotx. ¿Cuántos Ned puedes meter en un combo? ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo, sí. Sí. Ajota aquí. Tratando de cazar el regreso. ¡Ay! Yo creí que sí iba a morir. Sí, sí. Creí forma de smash cargado completo y chao pescado. Pero le salió con el lag. Y bueno, lo emparejó. Kiotx mostrando señales fuertes de vida. Se acaba remontando un poco. Ajota que se lo toma con calma. O sea, todavía... Otro Nermash. ...con el cabezazo de Zidane, pero no pudo. ¡Ay! La tequeó. Y eso mataba. Sí pegaba al tercero. El prevenido Morroco Pancakes a String. Después de Kiotx y Ajota. Sigue destruyendo los bloques. Kiotx y el carrito. No hay carrito que se deja pegar Kiotx del frente, ¿eh? No, muy bien. Muy bien ha hecho Kiotx para evitarlo, pero es inevitable a cierto punto. Ahí está el salto saliéndose de los combos del tip. Buenas, se perdieron unos audífonos. Tengo unos audífonos extraviados. Yo que empiecen para... Tengo unos audífonos extraviados. Levanten la mano si se le perdieron unos audífonos. Esto no es mucho extra crédito. No. Puedes regresar de esto totalmente. No, no, no. Con una conversión de Yoshi, ya yo... Revíselo. Pero ya entiendo por qué gana el match with Yoshi. Por ejemplo, jab no es combo. Si le falta, avísame. Punto. No, no. Yoshi salta y tu jab, que normalmente es una herramienta increíble, no la puedes usar. No, y dinero. Chile es Jesucristo. Y parte muy fácil los bloques. O sea, tiene las herramientas. Se ve que tiene edgeguarding también. Con el buen backer ahí, tratando de cazar el frame track. Sí, backer es el killmove por excelencia de Yoshi. No, no, no. Pero Yoshi tiene el obit que puede usar tres veces. El salto que es ridículo y tiene super armor. Y como si no fuera poco, el air dodge es uno de los que más distancia recorre del juego. O sea... Cuevazo. Llega se agarra. No mata, pero este juego de cualquiera. AJ castigado, eso don vía reacciones. Ay, increíble ya la adaptación de AJ. Y los reflejos. Por eso, hay que ser joven. Los viejos como nosotros no pueden hacer eso. Con todo y que fue su interés. O sea... Buen juego. Buen juego. Y yo aquí, la verdad es que hizo... Eso trago, eso trago.